Seguimos con más de Dígalo aquí, seguimos conversando con el doctor Carlos Riveros, él es médico general, hablamos justamente sobre la situación del coronavirus. Estamos claros en que la preocupación es quizás contener la enfermedad, sabemos que no es mortal ningún alto porcentaje, que hay un grupo etario que quizás pudiera tener un poco más de riesgo y además pues que pueda haber algún tipo de complicación. Ahora, en función de contener la enfermedad, doctor, hoy escuchábamos al gobernador de Florida y quizás nos quedaron muchas más preguntas que respuestas, de hecho van a empezar a tomar controles en las casas de cuidado de adultos mayores, en estos homes, para evitar que estos pacientes pues de alguna manera puedan tener este tipo de enfermedad, que son obviamente el grupo con mayor riesgo. Esto queda a discreción de la gente, el gobierno debería tomar acciones un poco más fuertes, ¿cuál es su evaluación a nivel como médico? Porque hay países, sabemos que son sistemas totalmente diferentes como China, que tomaron medidas mucho más agresivas y ahorita vemos una contención bastante elevada del virus, pero vemos en otros países que esto no se ha podido hacer. ¿Esto va a quedar esa conciencia de la gente de que, bueno, me siento mal o puedo tener alguna enfermedad y me tengo que resguardar en mi casa, hacer una propia cuarentena, si se quiere? Sí, realmente sí hay mucho que tiene que, la ciudadanía tiene que tomar sus propias precauciones y además es responsabilidad de la gente también el tomar las precauciones. Digamos, en gobiernos libres, digamos, donde las personas, digamos, tienen la libertad de salir o entrar a su libre albedrío, fue más difícil tomar medidas que sean muy severas y que coarten la libertad de las personas porque este virus no necesariamente es un virus que afecta a la mayoría de las personas. En el caso de los adultos mayores o las personas que tienen contacto con adultos mayores o personas debilitadas, como están haciendo en este momento, ese sí es un grupo que sería un grupo de especial cuidado porque este es el grupo que más se complica y que peores complicaciones pueden tener. Digamos que en personas jóvenes, la enfermedad solamente podría producir síntomas de gripa común, de un resfriado común y probablemente pasaría inadvertido. En este momento, realmente la cantidad de casos que se han encontrado son muy pocos. Es probable que si hacemos test a todo el mundo, encontraríamos más casos. Pero, por ejemplo, también sería probable que si hiciéramos test para influenza en personas que sienten síntomas de gripa, también encontraríamos muchos casos de influenza. Ay, pero ahí lo quiero interrumpir, doctor. Ahí lo quiero interrumpir. Por ejemplo, cuando te da algún tipo de gripa y tú vas a un Uyanker o llevas a tu hijo al pediatra, inmediatamente le hacen el test de influenza y saben si tiene flu o no y ya se descarta y se toman las acciones que se tenga que tomar. En este caso, no hay la cantidad de test o por lo menos no se están aplicando a todo el mundo que tenga los síntomas, ¿cierto? Sí, en el caso de la influenza tampoco se hace en forma regular. Pero además de eso, en todos los casos tampoco es necesario. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en plena epidemia, digamoslo así. Entonces hay un poco de pánico en cuanto a eso. Y realmente la mayoría de las personas, la mayoría, porque la mayoría de las personas tienen síntomas muy leves, seguramente van a tener síntomas de gripa y de pronto no salen de la casa porque hay ahora esta, digamos, este boom del virus y probablemente no salen, pero no necesariamente. Tendrían que ir por voluntad propia a algún sitio y de pronto no lo hacen. Así es. Y si no lo hacen y no tienen contacto con nadie, de pronto no sabríamos de esos casos. Ok. Ahora, doctor, yo quiero aprovechar su presencia como profesional de la medicina en el día de hoy para ser acá yo quizás el mecanismo de conexión entre la audiencia y quizás también nuestros integrantes de nuestras propias familias para saber qué es lo que debemos hacer a continuación. Es decir, mientras tanto, hoy se declara pandemia, que ya sabíamos que por allí vendría lo que podría ser el impacto de esta propagación viral que se ha registrado del COVID-19, ¿qué hacer ahora? Es decir, nuestros niños siguen yendo a clases. Los recibimos, les pedimos, por favor, que se limpien las manos, que se bañen de inmediato. No vamos a ningún cine, no vamos a ir a ningún centro comercial. Es decir, para tener en cuenta si estamos quizás un poco radicales en las decisiones o es lo sensato que tenemos que hacer. En mi opinión, no tenemos razón para ser tan radicales. Sí creo que las personas tienen que aprender a ser un poco más ciudadanos, digamos, tener en cuenta la forma en que se están protegiendo para toser, por ejemplo. Digamos que hay que tener un sentido de buen vecino, digámoslo así. Y las personas enfermas no deberían ir a sus trabajos, no deberían ir a sus colegios, las madres no deberían mandarlos a los colegios cuando estaban enfermos, en esta época sobre todo, por el riesgo y el pánico que causa eso también. Quiero decir que nosotros tenemos una sociedad un poco diferente a la sociedad china, en cuanto a las medidas de higiene, en cuanto a los cuidados que se toma y el control que tienen los gobiernos en cuanto a sus restaurantes, sitios de comida y sitios de venta pública. Es bastante diferente de lo que se usa en la China o en otros países de Centroamérica o Sudamérica. Entonces, digamos que estamos en un sitio que sí ejerce una vigilancia epidemiológica bastante buena. Sé que se están haciendo esfuerzos grandes para reproducir los test, para que se puedan hacer masivamente. En este momento, pues ahí solamente está controlado por el gobierno, pero se pueden hacer cuando hay casos en los que hay una sospecha, digamos, epidemiológica. Pero la sospecha te puede salir bastante costosa porque el precio es aproximadamente entre 3.000 y 3.500 dólares que tendrías que pagar luego de hacer el test. ¿Perdón? Que la sospecha podría salir bastante costosa al bocillo del paciente porque resulta que cada prueba está oscilando entre 3.000 y 3.500 dólares. Sí, por eso, por ahora este tipo de pruebas se hacen guiadas ya sea en un centro hospitalario o centro del gobierno donde se han asignado para los casos que son sospechosos. Digamos, ahora mismo una persona que quisiera hacerse un test porque piensa que podría tenerlo, ir a comprar el test, obviamente, primero puede ser que no logre obtenerlo. Y segundo, que el costo sería muy alto. Entonces, sí, en el caso de que la persona tenga una sospecha seria de tener el virus por los síntomas y por la parte epidemiológica, los contactos que ha tenido, sí me parece que sería muy importante que asistiera a un centro hospitalario donde le puedan referir la prueba directamente a los estamentos del gobierno que lo hacen y a través de sus seguros o a través del gobierno. Ahora sí, ¿no tiene seguro el gobierno pagar? Rapidito, doctor, porque eso es una gran pregunta que hace la gente. Claro, si el hospital que lo está haciendo o el mismo gobierno en los centros del gobierno que lo están mandando hacer, lo hacen por razones de salud pública, lo más probable es que no tengan que pagar por ello. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por actualizarnos y vamos a estar atentos a cualquier información y por supuesto lo volveremos a molestar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias a ustedes y saludos a todo el público que los está siguiendo. Seguro que sí, igualmente. Era el doctor Carlos Riveros, él es médico general del hospital de Coral Gables en relación al COVID-19. Así es, pausa, ya venimos.